¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer, la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Bajo la autoría de 11 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre diferentes aristas de la seguridad, relacionadas con el terrorismo, el proteccionismo, la energía, los derechos humanos, las relaciones norteamericanas, la delincuencia organizada y el poder naval, entre otros. Adquiere ya, la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. ¡Contáctanos hoy mismo! ¡ leads toinci,urdermeen! ¡Alerna y la seguridad multidimensional a debate! Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión de China. más de una tarde con una producción del Centro Olof Palme México, donde les traemos a ustedes entrevistas con personalidades del mundo académico, político, diplomático, de la industria del entretenimiento y otras esferas más que son del interés de todos. En esta oportunidad tengo el placer, el gusto de darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz, que muy gentilmente ha accedido a estar con nosotros esta tarde desde San José de Costa Rica. Voy a mencionar algunos datos curriculares sobre nuestro invitado. El doctor Francisco Rojas Aravena es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Utrecht en Países Bajos y tiene una maestría en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y se especializa en relaciones internacionales, seguridad humana, integración, sistemas políticos latinoamericanos, negociaciones, teoría y práctica y seguridad y defensa internacional. Él se desempeñó como secretario general de Flaxo entre 2004 y 2012 y director de Flaxo Chile entre 1996 y 2004. El doctor Rojas Aravena también se desempeñó como profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica entre 1980 y 1990. Profesor en el campus de la Universidad de Stanford en Chile, profesor visitante de la Academia Diplomática Andrés Bello, también en Chile, y profesor Fulbright en el Centro Latinoamericano del Caribe de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Actualmente forma parte del consejo editorial de varias revistas académicas, entre ellas la edición en nuestro idioma de la revista Foreign Affairs, la revista Pensamiento Iberoamericano en España y la revista Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Rojas Aravena es un autor y editor prolífico y ha publicado un gran número de libros, así como contribuido con capítulos de libros tanto dentro como fuera de América Latina, muchos de los cuales han sido traducidos a otros idiomas. En 2006, el doctor Rojas Aravena recibió el premio Malinali de la Universidad Autónoma de Juárez, acá en México, por sus contribuciones a la región de América Latina. En 2012 fue distinguido por sus contribuciones a la región por parte de gobiernos como el de Costa Rica, el de Paraguay y de la República Dominicana, por las aportaciones a las reflexiones a la integración entre América Latina y el Caribe. A lo largo de su carrera profesional también ha realizado trabajos de asesoría y consultoría para diversos organismos internacionales y gobiernos de la región. Es importante mencionar el que él fue elegido octavo rector de la Universidad para la Paz en el año 2013 y que en 2018 fue reelecto para un segundo mandato. Nos honra mucho, doctor Rojas Aravena, que nos acompañe en esta oportunidad. Le damos la más cordial de las bienvenidas y nuestro agradecimiento, por supuesto, por estar aquí. Muchas gracias, doctora Rosa. Muchas gracias, María Cristina. Es un privilegio estar con usted en el Centro Olof Palme en esta reinvención de la forma de hacer academia, de contribuir y compartir ideas. Así que me siento con un gran privilegio de poder tener esta oportunidad de compartir con usted, con sus estudiantes, con sus amigos y quienes nos están viendo por diversas plataformas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Aprovechamos para dar la más cordial bienvenida también a quienes están aquí en la sala de Zoom con nosotros y a quienes nos siguen en Facebook Live. Y los invitamos, por supuesto, a interactuar con nuestro invitado, a mandarnos sus preguntas y las pondremos a consideración del doctor. Yo quisiera comenzar, quiero comentarle a nuestra audiencia, el doctor Rojas Aravena me envió un documento que publicó recientemente donde analiza pues algunos de los aspectos críticos a los que nos estamos enfrentando en la región, la pandemia, por supuesto, la crisis económica. Y yo quisiera que compartiera estas reflexiones con nuestra audiencia. ¿En qué punto nos encontramos, don Francisco Rojas? ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos a la luz de estos enormes desafíos en la coyuntura actual? Muchas gracias, María Cristina. Creo que estamos en un momento complejo, en un mundo lleno de incertidumbres, con grandes cambios. Son cambios que se han acelerado, que se mueven muy rápidamente, que dificultan tener una comprensión de lo que está ocurriendo. En lo esencial, lo que vemos es que las potencias han perdido poder, los estados no tienen una capacidad efectiva, se han debilitado, y esto trae como consecuencia que encontramos gobiernos muy débiles, y esa debilidad se expresa en la incapacidad de tener un control territorial efectivo, ejercer un imperio de la ley en todo el territorio nacional, y esto es válido desde México hasta Chile, desde Argentina al río Bravo o al Caribe, en todos y cada uno de nuestros países. La pandemia lo que ha hecho es evidenciar, desnudar de manera mucho más drástica todos estos problemas que se venían acumulando, en un contexto donde además no solamente el multilateralismo global está en crisis, sino particularmente el multilateralismo latinoamericano y hemisférico, que están en una crisis muy, muy grave, que hace que las posibilidades de apoyo desde el sistema internacional, desde el sistema interamericano, para resolver las situaciones críticas en algunos de nuestros países, se vean imposibilitadas. Y esto hace necesario el preguntarnos nuevamente por qué es lo que está ocurriendo y por qué las naciones cooperan. El tema esencial es que la estructura multipular compleja, amplia y diversa, compuesta en 193 estados, pero miles de organizaciones no gubernamentales, presionan a los organismos intergubernamentales, pero no hayan respuesta. Esta capacidad más difusa de las grandes potencias genera que los cambios en las relaciones de poder no sean evidentes, pero que se sientan en cada una de las distintas coyunturas. Y esto hace que la afirmación que las amenazas y los riesgos son multidimensionales, nos lleva a que necesitamos mirar los distintos aspectos que están presentes. Estamos en un mundo lleno de desconfianza que genera incertidumbre, y la incertidumbre es cara, genera más tiempo en los procesos de coordinación, genera más dificultades para llegar a acuerdos y aumenta todos los costos de transacción. La confianza permite superar el miedo y posibilita la cooperación. La democracia solo es posible en entornos de confianza. Y otra de las características que tenemos en América Latina es el alto grado de desconfianza en contextos de alta, alta inequidad. Y eso tiene importantes consecuencias en cada uno de nuestros sistemas políticos. Quizás para redondear esta primera mirada, hoy día se discute mucho si estamos en un proceso de desglobalización, si estamos en un proceso de retroceso de la globalización. Y eso colocado en una perspectiva de un contexto de menor cooperación y de mayor desconfianza global. Las amenazas globales demandan cooperación. Sin ellas no hay solución. Y lo que hemos visto con la pandemia es que no hay una perspectiva global para enfrentar la pandemia. La cooperación es compartir información, compartir ideas, compartir procedimientos. La cooperación es crear una visión compartida. La cooperación es aprender del cambio. Aquellos que hablan de una guerra 2.0 probablemente no reconocen que la primera guerra fría nos tuvo al borde del holocausto nuclear en más de alguna oportunidad. Y generó muchos problemas en distintas partes del mundo. Aunque fue una era posterior cuando se logró generar un multilateralismo de guerra fría a ciertos grados de estabilidad en ciertas áreas y de inestabilidad en otras. Hoy día, en la perspectiva de esta nueva competencia entre China y los Estados Unidos, de una nueva forma de competir más en lo militar que en otros aspectos entre Estados Unidos y Rusia, una Europa con menos poder y capacidad de incidencia lleva a que la única alternativa o la alternativa que pienso que tiene oportunidades para resolver esto es lo que pudiéramos llamar, ocupando un viejo concepto económico de por allá de los años 90, de la competencia, es decir, cooperar y competir simultáneamente. Es decir, dado el nivel de interdependencia de Estados Unidos y China, que no lo tuvo con la Unión Soviética, hace que la cooperación es esencial, pero lo que no significa que no deban competir, que no puedan competir en distintas áreas, pero con la racionalidad y las medidas de prevención necesarias para evitar problemas más grandes. En el contexto de la competencia, será posible volver a crear confianzas en áreas específicas que lleven a restaurar un sistema internacional de equilibrio que nos permita a los países más pequeños hacer escuchar nuestra voz si somos capaces de concertarnos nuevamente, superando los problemas que hemos tenido en el multilateralismo latinoamericano. Muchas gracias, Francisco. Creo que el diagnóstico es avasallador. Y yo me quedaría con una reflexión adicional. Si se ha hablado tanto de desglobalización y de crisis de las instituciones, también se ha hablado mucho de que esta pandemia, como toda crisis, genera oportunidades. En este sentido, me gustaría conocer su reflexión respecto a si esta pandemia nos está llevando a revalorar el papel del Estado y si esto eventualmente desencadenaría un proceso también de revalorización de las instituciones. Porque yo creo que el tema de las instituciones lo arrastramos efectivamente y el planteamiento que usted hace es muy correcto. Lo arrastramos desde hace tiempo. Lo único que hizo la pandemia fue evidenciar esta situación, como muchas otras contradicciones, lo de la pésima distribución del ingreso en nuestra región, lo del desencanto con la democracia, en fin. Pero, digamos, ¿sería posible pensar en que, como siempre pasa cuando hay crisis, miremos al Estado y esto pudiera llevar a revalorar, a restituir o a repensar a las instituciones? A ver, yo tengo la impresión que eso ya está ocurriendo. Las crisis que se dieron previas, inmediatamente anteriores al COVID, en el año 19, en toda América Latina, frente a las dificultades del mercado y de un Estado debilitado y de gobiernos extremadamente débiles de responder a las demandas de la sociedad, demandaban más políticas de Estado capaces de generar bienestar y progreso. Estos gobiernos no fueron capaces de entender las grandes transformaciones que ellos mismos habían realizado en América Latina, sacando de la pobreza a millones de personas. Y las demandas de esas personas pasaron a ser distintas a cuando estaban en la pobreza o en la extrema pobreza, pero no fueron percibidas, no se entendieron y, por lo tanto, se encontraron frente a un shock. La gente ya no pedía educación, pedía educación de calidad. La gente pedía que funcionaran las instituciones de salud, no que estuvieran que pasar meses, años, para poder ser atendidos en sistemas de salud relativamente eficientes, creados hace varias décadas atrás. Entonces, cuando todo esto falló, ¿la gente dónde miró? Miró al Estado. Y el Estado tuvo que hacerse cargo en la pandemia de esas demandas. Los Estados han debido invertir una cantidad ingente de recursos. Probablemente la deuda externa en todos los países va a aumentar mucho porque han debido generar esos recursos para mitigar los problemas de las personas. Pero siguen con grandes ineficiencias. Y la forma de resolverlo es pensar, por un lado, qué desarrollo es el que quieren las sociedades, qué desarrollo es el que queremos en el sistema internacional. Frente a eso, hubo una respuesta por parte de todos los países, con reticencias, en fin, pero que se aprobó, que fue la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible no están siendo alcanzados. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestran déficit muy grandes en todos. Y en particular, en el Objetivo 16, que es el de sociedades pacíficas e instituciones fuertes. Y por lo tanto, ahí hay que colocar un énfasis muy grande. Cómo se restaura la confianza ciudadana es parte de lo que está en discusión en toda América Latina. En las elecciones en México, en las elecciones en Perú, en las elecciones internas para elegir candidato de una de las tendencias políticas en Costa Rica, en la elección de constituyentes en Chile, en las elecciones que hubo en Ecuador. El tema de qué futuro es el que queremos es parte de lo que está presente. Así es. Preocupa el tema de la deuda y, por supuesto, pues tendremos que analizarlo con bastante cuidado. México, por ejemplo, ha buscado no endeudarse o, digamos, esa es la postura oficial. Pero, por otro lado, muchos organismos internacionales han sugerido que no hay muchas vías tampoco para poderse apoyar en lo que sería el proceso de enfrentar la pandemia y, posteriormente, la recuperación económica que ha arrojado a tantas personas al desempleo y a la crisis. Me gustaría, ahorita tocó un tema en el que usted es prolífico autor y ha generado una cantidad impresionante de reflexiones, que es el tema de la seguridad. Hablo de seguridad ciudadana, pero, ciertamente, nosotros hemos debatido en esta región conceptos como seguridad multidimensional, seguridad democrática. Previamente, también tuvimos todo el trabajo del PNUD alrededor de la seguridad humana. ¿En qué punto nos encontramos actualmente en materia de seguridad? Porque todos estos conceptos tienen un denominador común. Plantean la reconciliación de la agenda de seguridad con la de desarrollo. Y hace un momento usted planteaba también que la comunidad internacional ha buscado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el 16 justamente versa sobre la construcción de sociedades pacíficas y todo esto. Pero tal parece que, por un lado, la reconciliación entre seguridad y desarrollo no marcha, no marcha en paralelo. Y, por otro lado, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que requieren recursos, muchos recursos para concretarse, parece que nos auguran que llegaremos a 2030 con un déficit en la mayoría de las metas planteadas en esto. Entonces, ¿cómo ve la problemática? A ver, el tema principal está en que no tenemos nuevamente un diagnóstico compartido sobre la seguridad. Al no haber un diagnóstico compartido, hay soluciones distintas. Cualquier concepto moderno sobre seguridad tendrá que tener los elementos básicos de la seguridad humana, porque es necesario tener una mirada holística sobre la seguridad. Si miramos los problemas de América Latina como la región más violenta del mundo, donde hay un genocidio juvenil porque son jóvenes los que matan y mueren, donde el crimen transnacional es parte de esto y tenemos 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo, eso lleva a que en primer lugar cuando se mira a los jóvenes, parte de los jóvenes que hoy día están protestando violentamente en Colombia son ninis, jóvenes que dejaron de estudiar y no encuentran trabajo, no estudian ni trabajan y por lo tanto no tienen oportunidades en la sociedad que les presente una perspectiva de futuro, su perspectiva está o en migrar que se hace cada vez más difícil o vincularse a buscar soluciones rápidas y la solución rápida aparece vinculada a el crimen organizado y esto es muy peligroso para toda nuestra sociedad que se hace erradicar ese tema significa volver a colocar el tema de la educación y de las oportunidades de formación de los jóvenes en una en un nuevo carril que sea capaz de mirar la seguridad el bienestar el progreso y las oportunidades y eso significa mirarlo de manera conjunta es decir parafraseando el libro que tienes detrás es cómo esa seguridad que se nos extravió podemos encontrarla nuevamente de acuerdo a las condiciones de cada uno de los países pero como cada gobierno cada secretario general cada nueva autoridad quiere inventar un concepto nuevo el concepto de seguridad humana que sigue siendo el básico se pierde aparece la seguridad multidimensional o aparecen otros nombres pero que tienen las mismas bases y en eso creo que lo que es necesario es cómo miramos los conflictos internos que sean transnacionalizados en sociedades cada vez más fracturadas pero que necesitamos defender los derechos humanos necesitamos evitar las fracturas de las sociedades para poder avanzar en la convivencia en generar una tolerancia una relación en los barrios en las ciudades que permitan el progreso de todos y cada uno y que sean capaces de arrastrar a estos jóvenes que quedaron atrás por crisis anteriores como la década perdida o como está ocurriendo con esta nueva década perdida que nos coloca por delante la pandemia con las dificultades para poder superarla me parece muy importante la reflexión sobre todo en el tema de que el marco debe ser seguridad humana con una visión amplia de los problemas porque efectivamente lo que hemos visto en esta región y en otras partes del mundo también es que hay diferentes conceptos diferentes acepciones se trata o se pone el acento en algún tema en alguna arista y se descuidan los demás digo en México a mí me parece interesante la propuesta del presidente en el sentido de trabajar en programas sociales para coayuvar al combate de las causas de la desigualdad ¿no? programas como Jóvenes Construyendo el Futuro Sembrando Vidas y demás que incluso han sido llevados o han sido propuestos también en América Central eso me parece bueno lo que lo único que yo marcaría es que estos programas parecen estar aislados de una visión amplia de la seguridad o sea se atacan los problemas del desarrollo el problema de la desigualdad las raíces ¿no? pero falta todo lo demás esta visión amplia que reconcilia la seguridad con desarrollo que yo creo que que si se trabajara en esta dirección los resultados serían ciertamente mejores yo estoy totalmente de acuerdo y el tema está en que si nosotros miramos las tendencias actuales y lo que nos muestra el futuro cercano es que todos nuestros países van a ser más pobres vamos a tener mayor pobres extrema habrá más hambre habrá más desnutrición que será necesario focalizar de manera mucho más amplia para resolverlo tendremos más proteccionismo más nacionalismo más tensiones comerciales aún en nuestra propia región el mesianismo aparecerá con fuerza lo mismo que la polarización y eso genera fracturas que demoran muchos años en resolverse en nuestras sociedades y por lo tanto la insuficiencia en gobernabilidad la debilidad estatal genera problemas de largo plazo en ese sentido es necesario generar más cooperación generar más perspectivas de trabajo común y para ello es fundamental el poder pensar en nuevos marcos conceptuales los marcos conceptuales que hemos heredado que vienen de una época de comillas estabilidad cierre de comillas de la guerra fría ya no nos sirven necesitamos pensar en nuevos marcos conceptuales que sean capaces de mirar las fallas en el multilateralismo regional que sean capaces de entender por qué el poder duro no funciona como lo demostró Afganistán como lo demostró Irak como lo han demostrado todas las guerras que parecen interminables de las antiguas y las nuevas Siria Libia que generan los conflictos en el Medio Oriente y donde el intento de resolverlo por la fuerza muestra que no alcanza que es necesario perfeccionar el poder blando generar perspectivas de poder inteligente en los ámbitos en que podamos desarrollarlo y por lo tanto necesitamos nuevas formas de interpretación de la realidad para comprender las raíces profundas de los conflictos se requieren nuevos mapas conceptuales necesitamos a su vez congregar distintos saberes la pandemia mostró la dificultad de diálogo entre la política y la ciencia y la dificultad de diálogo entre la política y la ciencia ha llevado a que haya retardos para poder encontrar políticas adecuadas para enfrentar la pandemia para encontrar soluciones médicas científicas para enfrentar la pandemia de igual forma el diálogo científico el conocimiento debemos juntarlo para poder desarrollar mejores políticas públicas y esa es una tarea permanente en el cual las universidades los centros académicos tienen una responsabilidad muy grande y eso creo que la pandemia nos está colocando encima de manera muy muy importante coincido antes de continuar pues quiero invitar a nuestro público a aprovechar la oportunidad de formular preguntas comentarios para nuestro invitado y en este momento le voy a solicitar también al doctor Francisco Rojas que formule una pregunta miren él hace un momento hacía alusión al libro que está aquí a mis espaldas la seguridad extraviada apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo 21 que es el libro que vamos a obsequiar a quien responda la primera persona que responda la pregunta que formulará formulará el doctor les pedimos por favor mandar su pregunta a registro webinar punto seo arroba gmail punto com la primera persona en responderse llevará el libro leeremos la respuesta de la persona al aire antes de despedirnos y pues doctor adelante quizás la pregunta es dado lo que señala el libro la seguridad extraviada que se requiere para encontrar el camino a la seguridad en México y en América Latina muy bien muy bien bueno pues ahí está la pregunta esperamos sus respuestas a registro webinar punto seo arroba gmail punto com el tema educativo doctor la unesco ha alertado respecto a toda esta suspensión de clases que tuvimos con motivo de la pandemia y aunque se han hecho esfuerzos en los diversos países del mundo para tratar de cumplir los ciclos escolares a la distancia la realidad es que todas estas desigualdades que tenemos por ejemplo conectividad electricidad cosas muy fundamentales para poder acceder a la educación en línea no están distribuidas equitativamente entonces respecto a lo que mencionaba hace un momento me parece que el desafío es enorme porque si bien es cierto la colaboración científica esta diplomacia científica diplomacia en salud de la que tanto se ha hablado en esta pandemia son la clave son elementos clave para que la comunidad internacional articule respuestas pues también parece que por el otro lado si nos estamos encaminando a una suerte tristemente de generación perdida en materia educativa y creo que esto es gravísimo no sé qué le despierta esta situación creo que eso es el aspecto más dramático cuando se mira la evaluación que hizo las Naciones Unidas en el año 19 de la Agenda 2030 señalaba que ya estaba en ese momento lejos de resolver el tema del hambre y que este había aumentado en el mundo que había más de 800 millones de personas que tenían hambre que el mundo no estaba en condiciones de resolver o eliminar la pobreza que el 50% de la población carece de servicios públicos que el 55% de la población no tiene protección social que más de 50% de los niños más de 600 millones de niños no entienden lo que leen o las matemáticas básicas al terminar la primera etapa de sus estudios la falta de acceso al agua que se ve agravada con el cambio climático y ese es un tema que es necesario destacar la pandemia probablemente será casi como dice el presidente Bolsonaro una gripeciña comparado con el fuerte impacto el terrible impacto del cambio climático con la subida de los mares la desertificación y todas las consecuencias que esto tiene por lo tanto lo principal es poder mirar de qué manera se genera una perspectiva de asociación de cooperación global de solidaridad y eso pasa por superar la crisis de las vacunas por superar el hecho que el 90% de las vacunas se encuentran en los países desarrollados y por lo tanto el no entender que mientras una parte de los seres humanos no estén vacunados el resto que estén vacunados no están vacunados para las distintas variantes que puede tomar el virus en determinado momento mientras no estemos todos a salvo no habrá nadie a salvo es el dilema básico de la seguridad que se aplica de manera clara respecto a este tema y por lo tanto es necesario entender cómo se refuerza mecanismos como el COVAC no dan abasto es necesario generar más vacunas pero eso significa liberar patentes aunque sea temporalmente para producir más y mejores vacunas en distintas partes del mundo la crisis de la cooperación sanitaria es esencial hoy día el COVID la pandemia tiene su centro en India y en América Latina y por lo tanto necesitamos enfrentar este tema es esencial cómo buscamos cooperación y solidaridad y en ese sentido nos hace falta el multilateralismo regional la debilidad de la CELAC la desaparición de UNASUR la crisis casi terminal del MERCOSUR llevan a que no tengamos una concertación básica en América Latina algo por lo cual doña Olga Pellicera quien aprovecho de saludar ha trabajado de manera muy importante a lo largo de muchos años con desde la diplomacia y desde la academia en México y en América Latina quiero obligar a estar con el tema del poder suave hace un rato refería lo importante que es pensar a las relaciones entre las naciones más allá de la de la bayoneta y lo relevante que es el poder suave el poder inteligente yo creo que con Trump vimos mucho de una actitud punitiva hacia el mundo en términos comerciales en términos también militares y ahora tenemos en la presidencia de Estados Unidos otro régimen Joe Biden que fue vicepresidente de Obama quien por cierto aplicó mucho esto o le dio mucho juego a conceptos como poder suave poder inteligente Joseph Nye pues estaba muy cerca de él y mi duda es mi pregunta es si ahora que tenemos un gobierno como el de Joe Biden podríamos pensar en una mejor concertación a nivel hemisférico porque tal parece que si pensamos en Mercosur o en la CELAC o en las iniciativas nuestras por nuestros propios recursos estamos limitados o carentes de cómo llamarlo de interés en concertar pero qué tal si en un momento dado Biden pudiera gestionar no sé a través de los mecanismos de OEA de las cumbres de las cumbres de las Américas de las Américas perdón a través de estos mecanismos de concertación que existen y que han estado un poco desactivados sobre todo durante la administración de Trump cómo cómo ve la posibilidad de que bueno Estados Unidos es siempre un referente y se supone que Estados Unidos inspira a otras naciones en muchos ámbitos entonces podríamos pensar en que se podría impulsar algún mecanismo de concertación desde Estados Unidos hacia la región a ver yo tengo la impresión que hoy día hay en marcha un esfuerzo de Estados Unidos muy grande que lo encabeza Kamala Harris creo que la visita a Guatemala y la visita a México son un primer paso muy significativo pero es un esfuerzo focalizado en dos áreas que están relacionadas pero que es migración y corrupción pero ese es un esfuerzo focalizado en el Triángulo Norte o en el Cuadrado Norte si es que al presidente Bukele no le gusta hablar del Triángulo Norte para poder resolver esos dos problemas pero no veo hoy día que Estados Unidos tenga el interés ni la voluntad de poder pensar en una estrategia global mundial para resolver algunos de los temas graves o hemisférica creo que está buscando restablecer las confianzas rotas con Europa que es un aspecto esencial en cómo él ve el conflicto con China con América Latina lo que está mirando es Centroamérica no así hacia el sur y cualquiera que sea aunque Estados Unidos tenga una importante capacidad de generar iniciativa si los latinoamericanos no somos capaces de superar nuestras propias deficiencias los vetos políticos que generamos en el marco de los procesos de integración de concertación de búsqueda de acuerdos en la región no tendremos alternativa el problema está en que hoy día no se ven esfuerzos por reconstituir los consensos esenciales en América Latina los gobiernos están pensando en su propia perspectiva puede ser que tengan un discurso más o menos respecto a la región pero con cero acciones de alguna manera son acciones que no ayudan en esta perspectiva y eso hace que hoy día no tengamos por lo que hemos luchado tantos años y en ese sentido nuevamente me acuerdo con Olga de reuniones en distintas partes del mundo pensando cómo construimos una voz propia para América Latina y esa voz propia en América Latina hoy día dejó de existir porque Brasil rompió con el multilateralismo global respecto al Amazonas al cambio climático y ha roto con el multilateralismo latinoamericano los países latinoamericanos por una razón ideológica rompieron con el mejor instrumento que tenían en Sudamérica que era una sur y para ocupar una expresión del presidente Macron respecto a la OTAN de alguna manera la CELAC está casi con muerte cerebral entonces no porque no haya inteligencia detrás yo creo que México ha hecho un esfuerzo importante pero requiere corazón pulmones y fuerza de América Latina que no están y por lo tanto es una falencia que es necesario superar que requerirá un gran esfuerzo y nuevas ideas desde el mundo académico esas ideas probablemente deben provenir de las nuevas generaciones entender la comunicación de mejor manera para poder colocar en el centro nuevas ideas que permitan concertar a la región es verdad hace unos días veíamos la cumbre de Mercosur por sus 30 años y vimos como terminó muy mal eso todo mundo culpándose peleándose Argentina con Uruguay en fin ese parece que es el signo de nuestros tiempos lamentablemente y yo recuerdo muchos análisis por ejemplo hechos desde acá desde América Latina que critican a la OEA y dicen es que estar en la OEA es como estar con un tiburón y nosotros somos los pececillos bueno sí pero lo que pasa es que los pececillos no concertan tampoco entonces para el tiburón ciertamente hay más margen de maniobra es el famoso Martín Fierro cuando los hermanos pelean los devoran los de afuera exacto exacto sí además en el caso de la OEA también puede ser visto que es el único espacio el único foro donde los países pequeños pueden ser escuchados por el tiburón no hay otro no hay otro y esa es la importancia de la OEA que es distinta a la importancia que tuvo y que puede tener la CELAC como institución que refleje los intereses prioritarios del conjunto de América Latina como actor para dialogar con los grandes actores internacionales con Estados Unidos respecto a algunos temas con China respecto a otros con Europa con Rusia con Turquía y por lo tanto tener una perspectiva distinta es cierto es cierto yo creo que de repente vemos intentos de diálogo entre algunos países de la región México y Argentina por ejemplo pero no logramos jalar más atención no logramos atraer a otros y claro el que Brasil sea tan discordante tampoco ayuda mucho entonces es un momento muy complicado para la región mire tenemos la respuesta de Carlos del Moral para el tema del libro vamos a leer la respuesta dice se requiere de una prevención contra la corrupción y permitir que las generaciones tengan la oportunidad de progresar para evitar que se genere un cúmulo de personas sin posibilidades y que se sientan desechables y terminen con ligarse al crimen organizado se necesitan líderes verdaderos que no tengan un precio y que busquen la protección de los derechos humanos ¿cómo ve la respuesta don Francisco? creo que es una buena respuesta creo que en el ámbito de la prevención yo agregaría que es necesario generar más estado de derecho más capacidad de promoción de la ley porque en contextos de inseguridad no hay derechos posibles en espacios donde la violencia la polarización se imponen no es posible ejercer ningún derecho en especial el derecho a la vida otros derechos humanos fundamentales pero creo que tal como lo señaló quien respondió aborda los temas principales y leyendo el libro de la seguridad extraviada probablemente tendrá mejores respuestas para avanzar en este camino muchas gracias vamos a aprovechar para preguntarle sobre la universidad para la paz sobre esta institución de la que usted es rector bueno usted tiene una amplísima experiencia en instituciones como las Flaxos la de Chile la secretaria general pero pues que nos cuente un poco del trabajo que hace la universidad para la paz y creo que esto es del interés obviamente para nuestras audiencias bueno la universidad para la paz tiene 40 años de existencia fue creada en el año 1980 por la asamblea general de naciones unidas esta idea del presidente rodrigo carazo tuvo que ver en el contexto de la crisis centroamericana con un bombardeo que realizó un señor llamado Somoza que era un dictador de largas décadas familiares en Nicaragua no me estoy refiriendo a temas actuales me estoy refiriendo a temas de hace 60 años de 40 años donde había esta dictadura familiar en Nicaragua y eso hace que ese bombardeo casi por poco cae sobre una escuela y el presidente Carazo en forma inmediata hizo un arreglo y tomó un avión en Nueva York a Naciones Unidas la expectativa que había es que iba a pedir cascos azules cascos de Naciones Unidas para intervenir la frontera y evitar este tipo de situaciones pero no el presidente Carazo llegó a Naciones Unidas y dijo quiero que Naciones Unidas apruebe una universidad para la paz que contribuya a cambiar la mentalidad de las personas tal como lo plantea la carta de la Unesco a través de cursos de formación en este ámbito ese significó el inicio de un debate en Naciones Unidas que duró el año 79 y el año 80 y al final del año 80 la Asamblea General creó la Universidad para la Paz como una entidad autónoma independiente que ha sido suscrito el tratado internacional de la universidad por 42 estados del mundo algunos de los estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos la universidad partió durante prácticamente toda la década del 80 estuvo dedicada al tema de la crisis centroamericana allí tuvo un importante rol y apoyo la cooperación española Celestino de la Llenal fue que es el gran internacionalista de ese momento en España fue quien dirigió una maestría en resolución de conflictos allí estudiaron dos dos españoles importantes José Antonio Sanauja que hoy día dirige la Fundación Carolina y que es uno de los intelectuales en relaciones internacionales más significativos de España y doña Mercedes Peñas que después fue primera dama en Costa Rica en el año con el fin de la Guerra Fría y el pensamiento de Kofi Annan dijo necesitamos la universidad para la paz pero en una perspectiva como fue creada como una entidad global y eso significó que Kofi Annan fue a la universidad vino a Costa Rica a la universidad y dijo mire vamos a cambiar primero vamos a colocar el tema del medio ambiente como un tema importante a ser desarrollado segundo vamos a cambiar el lenguaje de trabajo de la universidad al inglés y las maestrías serán desarrolladas al inglés para que puedan tener perspectivas desde distintos continentes y eso significó que en ese momento se afianzaron tres grandes departamentos en la universidad el departamento de Pisan Conflict de estudios de paz y conflicto que tiene cuatro maestrías una maestría en género y construcción de paz en medios de comunicación y paz en educación para la paz y una maestría en estudios de paz y conflicto un departamento de derecho internacional focalizado en derecho internacional y derechos humanos y otro en derecho internacional y resolución de disputas y se creó en ese momento el departamento de medio ambiente que tiene una maestría en desarrollo sostenible con cuatro especialidades agua agricultura cambio climático y desarrollo sostenible y una más enfocada en el área económica que es el manejo responsable del desarrollo sostenible con esa perspectiva durante la década del 90 hubo un importante trabajo en África se generó un doctorado muy importante alrededor de los grandes lagos donde se formaron alrededor de 100 doctores que hoy día dirigen los centros de resolución de conflictos en la mayoría de los países de África en particular en la región de los grandes lagos hoy día la universidad tiene un centro en Addis Ababa para las actividades que desarrollamos en África particularmente hoy día en Uganda en Sudán y en en el África francesa tenemos un centro que se creó prácticamente en forma inmediata la universidad asociado en ese momento era en Yugoslavia que hoy día funciona en Belgrado y que tiene un trabajo en los Balcanes tenemos un centro en en la Haya que mira los temas vinculados a los temas judiciales internacionales la corte penal internacional la corte internacional de justicia en fin tenemos un centro en Filipinas y tenemos un programa doctoral en Pekín y esto hace que la universidad tenga este carácter global la universidad funcionó trabajando en inglés hasta mi llegada lo que busqué fue también abrir una oportunidad para volver a enseñar y generar líderes en América Latina y eso significó que abrimos una maestría en español pensando casi como un resumen de la universidad es resolución de conflictos paz y desarrollo y esto tiene una una perspectiva que es para todo el mundo iberoamericano digamos de manera importante la universidad tiene además de esto tenemos hemos desarrollado en el último tiempo de manera asociada una maestría sobre ilícitos internacionales particularmente vinculada al lavado de dinero que está enfocada en funcionarios bancarios de agencias de agencias de bienes raíces y otros para poder entender cómo funciona esto y tenemos una un laboratorio una cátedra sobre ilícitos internacionales y crimen organizado transnacional que empezó este año estamos desarrollando importantes actividades en ese campo desde una perspectiva de asociación público-privada como un aspecto fundamental también tenemos una cátedra japón por la cual tenemos a una distinguida profesora japonesa Naomi Kumagai quien lo que hace es comillas traducirnos la producción académica japonesa a conocer en el mundo occidental en Japón hay una gran producción en distintas áreas pero que es poco conocida en el resto del mundo entonces la cátedra japón lo que buscamos es poder difundir ese conocimiento el nuevo conocimiento de Japón entre nuestros estudiantes en la misma línea estamos buscando abrir una cátedra con los países árabes en particular buscando en esto la universidad dado el carácter de entidad intergubernamental asociada a Naciones Unidas por el hecho de ser creada por la Asamblea General y que cada tres años el secretario general presenta un report sobre la universidad a los estados miembros de Naciones Unidas también tenemos un representante permanente en Nueva York y un representante permanente en Ginebra que realizan actividades de promoción en el campo de los derechos humanos en Ginebra allí por ejemplo hemos tenido una importante labor sobre el discurso del odio y hemos fomentado el diálogo interreligioso y hemos presentado un libro en el contexto del G20 sobre estas materias en Riad o hoy día estamos trabajando para presentar en Bruselas otro libro ligado al multilateralismo en este campo entonces la universidad siendo una universidad pequeña es una universidad de carácter global que buscamos avanzar en esto tenemos alrededor de dos mil quinientos graduados en las distintas nueve maestrías que otorga la universidad y este año el año pasado fue complejo en el 19-20 en el 20-21 ha sido más complejo porque hemos tenido maestrías de carácter híbrido con estudiantes en línea en distintas partes del mundo y estudiantes presenciales en el campo eso ha significado un trabajo muy importante por parte de los profesores para poder mejorar el uso de de las de las nuevas tecnologías en la enseñanza y poder desarrollar mecanismos de comunicación eficiente para tener ejercicios que hagan más viable esta perspectiva el aporte mayor de una universidad como la nuestra es el face to face el mirarse las caras el compartir en un ámbito multicultural multinacional que es mucho más difícil hacerlo de manera virtual pero bueno ahí hemos avanzado y esperamos que esto pueda estar mejor el próximo año aunque va lento formidable por todo este trabajo estaba recordando que yo tuve el privilegio de conocer a don rodrigo carazo allá por 1986 cuando méxico albergó una cumbre la cumbre de los seis así se llamaba la que confluyeron méxico argentina suecia tanzania grecia y acá tuvimos a los presidentes al primer presidente de tanzania nerere y bueno estuvieron presentes carl sagan y estuvo don rodrigo carazo pues justamente apoyando toda esta gestión del grupo de los seis que buscaban presionar a las potencias nucleares en el tema del desarme nuclear algo muy muy importante y también recordé que bueno en méxico los estudios sobre paz solución de conflictos pues creo que todavía son una agenda pendiente no hemos avanzado sustancialmente en esto yo cuando estudié el tema cuando hice la maestría fui a suecia a la universidad de ipsala con peter valenstein y con todos estos con toda esa escuela no y ahí pues me topé con muchos centroamericanos muchos colegas que siguen siendo muy queridos de guatemala de salvador y demás y bueno creo que algo se ha avanzado en méxico en la universidad de nuevo león en algunas otras universidades del interior que se conocen menos pero que son importantes particularmente en el trabajo de mediación en el trabajo de mediación sobre todo y sí sobre todo en esa parte el colegio de san luis también tiene avances en solución de conflictos pero creo que todavía está por consolidarse los estudios en esta esfera y en los planes de estudio de disciplinas como ciencias políticas relaciones internacionales en fin pero qué gusto que han avanzado tanto y qué bueno que también bajo su gestión se están ofertando estos cursos de posgrado en español porque a veces parece mentira pero el no ofertarlo en español inhibe a muchos latinoamericanos a participar no porque no haya digamos la posibilidad de acceder a estudios en otros idiomas sobre estas especialidades pero siempre siempre es muy grato ver el trabajo que se hace en nuestros países muchas felicidades por esto tenemos un par de preguntas más obviamente nos estamos acercando ya al final de esta maravillosa entrevista y bueno vamos a tratar de aprovechar lo más posible estos minutitos que nos quedan nos escribe Abelardo Rodríguez un saludo muy cordial a don Abelardo desde Facebook felicita al invitado y le pregunta ¿cuáles serían los ingredientes o contenidos para una visión propia en América Latina de cara al mundo? A ver creo que un primer aspecto que caracteriza la región latinoamericana es que es una zona de paz interestatal es una zona desnuclearizada por el tratado de tratamiento es una zona que busca y ha promovido el desarme aunque tenemos graves problemas de violencia en la región es una región que persigue la democracia que busca la democracia más allá de las falencias y los ciclos en los cuales se encuentra esos dos aspectos creo que son centrales para poder mirar de manera distinta al mundo creo que es necesario superar el nacionalismo que también es parte del ADN latinoamericano y que inhibe y dificulta el que comerciamos entre nosotros el que podamos buscar mejores oportunidades para generar mayor interdependencia en la región necesitamos mejorar la comunicación en América Latina en su conjunto eso significa abrir nuevas rutas probablemente hoy día rutas virtuales de manera mucho más significativas para poder tener más y mejores formas de comprender y de intercambiar conocimientos eso es esencial necesitamos para mejorar nuestra conexión con el mundo buscar e inventar formas probablemente ahora virtuales por los costos inferiores de programas equivalentes al Erasmus de Europa formas en que jóvenes mexicanos puedan viajar a países de América Latina a estudiar tomar cursos en cualquier universidad que les sean reconocidos que puedan haber cursos de posgrado en los cuales compartamos cursos entre distintas universidades para generar un mayor conocimiento regional creo que la labor de la diplomacia latinoamericana también es destrabar lo que nos impide avanzar y que es que en muchos casos la diplomacia ha quedado atrapada en la ideologización que ha inhibido los marcos de concertación es verdad ahora recordar la cosa del pacífico que tiene programas de intercambio estudiantil bueno obviamente ahora un poco frustrados por la pandemia pero yo sí pensaría que una iniciativa cercana al modelo de Erasmus sería muy importante para que las generaciones de jóvenes latinoamericanos se sensibilicen más en torno a la región y en este sentido y como reflexión final pues le preguntaría qué hacer con por ejemplo México que mira tanto al norte cómo hacer para que por ejemplo los jóvenes mexicanos miren más a América Latina miren más al Caribe qué les sugeriría qué les recomendaría a ver yo creo que hoy día hay que entender que el mundo está en la palma de la mano que los jóvenes mexicanos pueden ver la frontera más o menos cerca pero la frontera de China la frontera de Europa está igualmente cerca hoy día de manera virtual y por lo tanto a lo mejor la forma de entenderse con el resto del mundo puede ser también en español el español es la segunda lengua más importante del mundo y hay que ocuparlo hay que generar producción y leer producción en español eso es parte importante de lo que tenemos por delante y México tiene una tradición importante en el ámbito cultural parte importante del pensamiento filosófico cultural latinoamericano se encuentra en México con una larga historia precolombina que también es necesario que el mundo conozca acá hubo ciudades más importantes en América Latina de las que había en Europa en determinado momento allí están nuestras raíces pero a partir de esas raíces debemos construir un futuro en el cual contribuyamos con los valores que tenemos sobre la democracia sobre el desarme sobre la limitación del armamento atómico a la paz en el mundo como dice el lema de la universidad si queremos la paz trabajemos por la paz formidable coincido coincido y es verdad América Latina tiene fortalezas y como decimos acá pues hay que cacarearlas hay que difundirlas hay que darlas a conocer y hay que apoyarnos en ellas para ciertamente coadyuvar un mundo pues donde tengamos mayor cooperación y podamos también cooperar en términos de ayudar a que se ventile apropiadamente la agenda global con todos los desafíos que hemos mencionado y otros que ya no nos dio tiempo de abordar yo quiero agradecer muy puntualmente al doctor Francisco Rojas por esta entrevista por su tiempo por sus valiosas reflexiones por contarnos más sobre el trabajo que hace la Universidad para la Paz y pues no sé si quiera mencionar algún elemento de análisis final o alguna despedida no quiero agradecer particularmente a la doctora María Cristina Rosa creo que está haciendo un trabajo formidable en estas estas tardes con que permiten tener una visión plural sobre distintos temas ella es una académica con una gran capacidad de producción académica efectiva y que es necesario aprovechar esa perspectiva de alguna manera los temas que coloca en la agenda son prioritarios es importante seguirla ver qué cosas son las que sugiere y creo que las sugerencias de los libros del centro Palme y algunos otros son fundamentales así que yo me siento muy honrado de haber compartido ideas con María Cristina Rosas con la doctora Rosas y con todos ustedes así que muchísimas gracias me siento muy honrado muchas gracias nuevamente a don Francisco Rojas por habernos acompañado gracias a quienes estuvieron aquí en la sala de Zoom y a quienes nos siguieron a través de Facebook Live apreciamos mucho que nos hayan acompañado los invitamos por supuesto a la sesión del jueves tendremos nuestro acostumbrado webinar sobre COVID-19 y la gestión de crisis en el mundo complejo y bueno estaremos abordando el tema del impacto del COVID en las ciudades un tema que es fundamental considerando que tendemos a ser cada vez más urbanos en el mundo y esto ciertamente tiene consecuencias para la salud para la movilidad para la sustentabilidad ambiental y tantas otras cosas entonces estaremos analizando este tema los invitamos también para el 29 de este mes vamos a recibir a una pianista muy afamada Poli Felman quien pues en un giro completamente distinto a lo que hemos estado abordando en estas tardes nos hablará de un proyecto muy interesante sobre mujeres y tango el tango que es esta música tan reconocida de Argentina pero que también mucho la perciben masculinizada y ella tiene todo un proyecto donde ha incursionado en el tema mujeres y tango nos platicará de esto también interpretará algunas piezas será una delicia tenerla con nosotros y por lo demás los invitamos a que se informen sobre nuestras actividades a que nos visiten en nuestras redes sociales nos den un like si así lo desean y nuevamente agradecemos su presencia y nos vemos hasta la próxima muchas gracias bonita tarde gracias Cristina gracias a todos Gracias por ver el video.